Hola que tal todos, bueno si están aquí es porque quieren aprender una mejor técnica para realizar el squirt, para lograr el squirt, así que empecemos lo primero que tienen que saber como lo mencionaba en mi video anterior es que el squirt depende mucho de la desinhibición y de la relajación mental y muscular entonces si vas a realizar esta técnica con la presión de llegar al squirt, créeme que no lo vas a lograr primero vamos a quitarnos esa presión, vamos a relajarnos, no vamos a tener grandes expectativas con respecto al squirt nuevamente la idea es que te la goces, que lo disfrutes, que lo aproveches para esta técnica es necesaria la estimulación de varios puntos de los genitales femeninos entonces por vía vaginal vamos a hacer estimulación del punto G y de la parte externa vamos a hacer presión sobre el pubis y vamos a hacer frotamiento o tocamiento del clítoris como lo vamos a hacer, por vía vaginal ya sea de forma digital, con el miembro o con juguetes vamos a realizar un estímulo hacia la cara anterior, hacia arriba, listo, por la vía vaginal y de esta forma vamos a estimular el punto G, de esta forma es importante que esta presión sea bien fuerte, que sea bien notoria en simultáneo sobre el monte de Venus en el pubis vamos a ejercer una presión con esta mano esta presión va a estar así, fija y con la otra mano, pues te puedes ayudar con tu pareja o ahí vas a mirar, como vas a manejar la creatividad entonces con esta mano puedes hacerlo por medio de un frotamiento o digitalmente vas a hacer estimulación del clítoris entonces vamos a hacer estimulación del clítoris, de esta forma tiene que ser muy suave entonces todo lo contrario de la parte penetrativa, debe ser muy suave entonces la podemos hacer por medio de frotamiento también así también podemos ayudar a hacer presión sobre el pubis y al mismo tiempo ir estimulando el clítoris como les decía, lo más importante es desinhibirse, disfrutar de esta sensación y dejarse ir cuéntame si lo intentarías, si te gustó la técnica, te leo acá abajo en comentarios no olviden seguirme en mis redes sociales, en tiktok como Gigi Barbosa en instagram como arroba Gigi Barbosa en mi canal de youtube como Gigi Barbosa y también en todas las redes sociales como arroba seducarte no olviden, la seducción es arte y compartir es educar